¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era prueba de mi amor, era prueba de mi amor Era solo para ti, era solo para ti ¡Suscríbete al canal! Con gusto y con alegría, doctora Lamido Sánchez Con este incomparable hechazo por Tata Marca No porque tú te alejas, no porque tú te alejas, pensarás que estoy sufriendo, pensarás que estoy sufriendo ¿Qué pena me das, Cholito? ¿Qué pena me das, Cholito? Yo de ti me estoy riendo, yo de ti me estoy riendo Tú sabes que te queremos, tú sabes que te queremos, y tú me pagas de mal, y tú me pagas de mal Buscaré un nuevo amor, buscaré un nuevo amor Va a pasar mi carnaval, va a pasar mi carnaval Cata y te digo, cata y te vuelvo a decir que a mí nunca me has querido, con nadie serás feliz Cata y te digo, cata y te vuelvo a decir que a mí nunca me has querido, con nadie serás feliz Cata y te digo, cata y te digo, cata y te vuelvo a decir que a mí nunca me has querido, con nadie serás feliz Cata y te digo, cata y te digo, cata y te vuelvo a decir que a mí nunca me has querido, con nadie serás feliz